Es aniversario 142, la fecha de fundación es en el 1877, así que estamos cumpliendo 142 años. Hoy también en la escuela con los chicos lo recordamos, cantando el feliz cumpleaños. Ayer domingo, porque justo la fecha fue el fin de semana, mucha gente de la comunidad en las redes sociales, saludando a la escuela, alumnos, exalumnos, cooperadores, excooperadores, directivos, exdirectivos. O sea, todos los que han pasado por esta escuela la recuerdan con mucho cariño y para nosotras que nos toca llevar la gestión hoy por hoy, es una satisfacción, porque buenos mensajes y saludos para esta escuela. ¿Y cómo está la escuela hoy? Ediliciamente hablando, la vemos casi impecada. Bueno, en ese sentido estamos como equipo directivo, este año empezamos con toda una cuestión en infraestructura escolar, en lo que es reacondicionar espacios, que por ahí, bueno, como tiene 142 años, digamos, el edificio debe mantenerse, entonces por ahí la casa habitación estaba un poco deteriorada, bueno, se gestionó el año pasado y este año, bueno, fines del año pasado y este año están trabajando en eso. Y también tenemos pensado otros lugares donde queremos hacer unas remodelaciones y bueno, siempre en beneficio, decimos, de los niños, de que ellos se sientan cómodos y que puedan trabajar bien dentro de la escuela. ¿La matrícula sigue creciendo año tras año? Sigue creciendo. Eso nos da mucha satisfacción también como escuela, porque quiere decir que hay familias que siguen apostando por esta escuela. Sí, a los 240, 50 alumnos que teníamos el año pasado, se sumaron 20 más, más o menos, este año en el periodo de inscripción. Así que nuestra matrícula sigue incrementándose. Vemos dentro de la localidad muchas familias que, bueno, se han instalado y, bueno, eso hace al crecimiento de la matrícula también. ¿Y cómo ven ustedes, como mujeres de la docencia, la posibilidad de que se, digo, ya se están gestionando una escuela secundaria aquí en la localidad? De eso estábamos hablando con los chicos hoy cuando ingresamos temprano, que ya tenemos un nivel inicial, tenemos la escuela primaria, que es la única escuela primaria de la localidad. Y ellos ven como necesidad, sobre todo los que van a ingresar de séptimo grado este año, la necesidad de tener una escuela secundaria. Nosotros como docentes del nivel primario también lo sentimos de esa manera. Se están haciendo gestiones, sabemos, a nivel región cuarta, ministerio, conjuntamente con la comuna. El año pasado tuvimos la visita de supervisores, de técnica. Pero, bueno, sabemos que es difícil poder llegar a concretarlo. Este año, por lo menos, no, pero está el proyecto para poder hacerlo.